Ven este fin de semana a Carrión de Calatrava. El 17 y 18 de octubre vamos a celebrar las 17mas jornadas en torno a Calatrava la Vieja. Tendremos visita guiada y proyección del documental sobre el esplendor de Calatrava la Vieja, una conferencia del historiador Juan Rodríguez y conciertos de la agrupación musical Calatrava la Vieja y el grupo Celtipatía, así como taller de alfarería, de títeres, mercadillo de artesanía y una visita teatralizada a cargo de la Asociación de Jóvenes El Canto Blanco. Ven a conocer la historia. Ven este fin de semana a las Jornadas de Calatrava la Vieja.